Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día y quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en él Gracias por ver el video